Muchos de los jugadores que conformaron la plantilla del Sporting en la temporada 2016 quedaron sin contrato al finalizar de la misma. En estos días en la MLS hay un gran movimiento intenso por los cambios que hay en los equipos. De las plantillas anteriores los clubes protegen 11 jugadores que no podrán ser transferibles y en los cuales vienen trabajando para llegar a un acuerdo y firmar un nuevo contrato. En el caso del Sporting Kansas City, ayer ellos dieron a conocer que tres más de los jugadores firmaron un contrato nuevo con el equipo. Kevin Ellis firmó hasta el 2018, el conocido Jimmy Medranda quien fue revelación del 2016 quedó vinculado al equipo hasta el 2019 y el arquero Alex Kane por toda la temporada 2017. Esta semana el veterano Paulo Nagamura anunció su retiro y el equipo anunció que él iniciará su carrera como entrenador de fútbol. Nagamura estará como asistente técnico en los Swap Park Rangers. Para más información del deporte local, busque la revista Conexiones en todas las tiendas hispanas de Kansas City.